Invitamos a todos mis amigos de la comunidad judía que vengan este 28 de mayo al Club de Gol Bosque Real a ayudar a las casas y a la Fundación Infantil Ronald McDonald. Muchas gracias y ahí los veo. Gracias. El trabajo de las damas voluntarias es de lo más importante que hay para todas las otras instituciones. Entonces ellas se reúnen, asisten al torneo de golf, tienen la, vamos a decir, venta de productos. ¿Por qué? Porque es otra manera, como usted dice, de ir recaudando. Todo suma y simple y sencillamente tienen todo el ánimo y creo que cada vez que ustedes les han tratado coincidir con ellas es un momento que se los hace muy divertidos y afortunadamente eso nos ayuda para poder incrementar las actividades. Para dibujar una sonrisa en toda la niñez mexicana que tanto lo necesita, ya no saben ustedes, no hay nada más gratificante que dibujar una sonrisa en ese rostro que a lo mejor está pasando por un momento complicado. Y gracias a la Fundación y a todos nosotros porque es una suma de voluntades ayudar a tantos niños de México. Así que ahí los veo con toda la actitud y pues ahí nos vemos. Muchos campos de golf del Valle de México, muy al estilo de lo que significa la Fundación y Fatigue Ronda. Lo mejor para lo mejor, por eso es Busca Ronda. También es muy especial agradecerle al señor Carlos Sátrin, junto al apoyo, para la Fundación. Es un orgullo, como bien decía Alfredo, hacer uno de los mejores torneos en uno de los mejores campos de México y de América Latina. Es un privilegio estar en Busca Real y poder hacer ahí el torneo y ayudar a muchas de las familias. Gracias a la gente en Busca Real. Es un buen campo para que ahora sí hagas un hoyo en uno, Ronald. Claro que sí, ahí nos veo el 28 de mayo con toda la actitud y vamos a festejar y ayudar a todos los niños de México. Gracias.